de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora le damos la bienvenida al rescatista, integrante también del Instituto de Búsqueda y Salvamento, Jacobo Vidarte. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Vanessa. Feliz tarde. Saludo a todas las personas que nos están escuchando. Feliz tarde. Feliz tarde para usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ante las lluvias que ya hemos tenido, vemos lo que ha ocurrido en el Estado Sucre y las lluvias que pueden registrarse en los próximos días, incluso por otros fenómenos. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Es decir, lluvia, ¿qué significa para nosotros? Sí, nosotros, bueno, ya tenemos una experiencia bien importante con afectaciones con el tema de las lluvias y el paso de huracanes, aunque Venezuela ha sido impactada directamente por ocho huracanes desde 1950, es decir, la posibilidad de que nos impacte un huracán de manera directa en menos del 5%. Sin embargo, lo que llaman las bandas nubosas, popularmente conocidas como los coletazos del huracán, esas bandas nubosas sí son proclives a causarnos alguna afectación importante, como por ejemplo lo que pasó en Sucre, que es bien relevante, ya por el simple hecho de haber una sola persona fallecida, que está confirmada una, pues es un acto bien lamentable y los daños materiales que aún son incuantificables porque la zona es de difícil acceso. En esta etapa, en el oriente venezolano, es la etapa de salvar vidas y de asegurar bienes en ese orden. Después de esa etapa, viene la etapa de evaluación de daños, haciendo muy específico con el caso del oriente. Con la situación de Cumanacoa, ¿no? Sí, con la evaluación de daños y análisis de necesidades, conocida internacionalmente como EDAM por su sigla, es la que va a determinar qué insumos vamos a enviarle nosotros a ellos de diferentes partes del país. Es decir, si yo quiero montar un centro de acopio ahorita, Vanessa, no puedo hacerlo porque no sé cuántas colchonetas necesitan, no sé si necesitan agua o no. Entonces, esos detalles después de la evaluación. ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Ahorita que estamos nosotros de este lado, un poquito más a la zona centro, a esa parte occidente, sur. Bueno, mira, en todo momento yo debo detectar qué son las zonas que yo considero como ciudadanos zonas de riesgo. Mira, a mí me parece que la canal, que el muro, que la construcción que hicieron del pueblo... Un río, por ejemplo. Exacto. Y después que yo haga todo ese listado, yo me voy a donde los hermanos bomberos o protección civil o grupos de recate y le digo, mira, yo tengo este trabajo, yo quiero que tú me lo certifiques o me lo desmientas. Entonces, el equipo de gestión de riesgo de cada una de estas instituciones llega a la zona, analiza con unos profesionales, un equipo de ingenieros, etcétera, y van a ver y van a decir, sí, efectivamente, esto sí, esto no, vamos a trabajar en esto para trabajar de manera inmediata. Hoy me preguntó uno, unos vecinos, nos preguntaron, mira, pero yo puedo tener un equipo de primeros auxilios en mi casa. Bueno, si pudieras tenerlo. ¿Y qué le pongo? Solamente le puedes colocar lo que sepas utilizar. Claro, lo demás es inútil. Sí, de manera que hacer un curso es tan importante como tener equipo, porque si no sé utilizarlo, pues no puedo tener un equipo. Jacobo, entendemos, estamos conversando con Jacobo Villarte, rescatista, son las 2 y 24 minutos de la tarde, tenemos unos 5 minutos más de conversación, Jacobo. En primer lugar, nosotros mismos como ciudadanos, ciudadanos, ver cuáles son las zonas de riesgo y obviamente no exponerse, ¿sí? Correcto, es correcto, sí. Porque, ¿cuáles son los eventos más comunes? Por ejemplo, cuando hay una lluvia, inclusive más leve que lo del oriente de Venezuela. Entonces vemos 10 carros, 20 carros que se fueron por una canal, por una alcantarilla, porque no conozco la vía y me metí por allí, ¿no? Eso por un lado. Cuidar muchísimo, con mucho celo, cuidar los drenajes. Un drenaje tapado, obstruido o deficiente, mal construido, puede generar que la lluvia supere la capacidad del drenaje y que me cause una anegación. Entonces, un reductor de velocidad, por ejemplo, o lo que llaman popularmente un parco costado, cuando yo pongo un reductor de velocidad mal puesto, yo estoy variando el flujo de agua y lluvia en un órgano. Nosotros tuvimos varios casos donde hubo afectación de agua a casas que entró por mala colocación de reductores de velocidad. Entonces, ahí cada cosa juega como que un papel bien importante en cuanto al detalle, porque ese detalle me va a garantizar a mí de que la zona va a ser segura o no, de acuerdo a mis pasos certeros y precisos. Hay que sacar los vehículos de los estacionamientos, por ejemplo, porque hemos visto negaciones en estacionamientos también en otros episodios de lluvia. Sí, va a depender, por supuesto, de esa evaluación previa, ¿no? Entonces, hay eventos que han ocurrido en urbanizaciones, en centros comerciales, porque, bueno, ya pasó una vez. Como dicen algunos especialistas, y es algo bien importante, que también es valedero, lo que pasó en los últimos 50 años, en cualquier lugar del mundo, pudiera volver a pasar. Es decir, si hace 40 años se inundó la organización tal, bueno, es probable que esté en un riesgo. Sí, la cantidad de lluvia es importante, pero este año todos los pronosticadores a nivel mundial han dicho que, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica que nos ocupa, este año va a ser bien importante en cuanto a lluvias, tormentas tropicales y huracanes. Estamos apenas empezando esta temporada de huracanes que culmina el último de junio, pero ya tenemos importantes eventos y que nos obliga a seguir cuentas responsables, cuentas profesionales, cuentas oficiales, y a no especular con información y actuar así como basado en el conocimiento. ¿En qué momento abandonar la vivienda, Jacobo? Bueno, es un tema importante porque, por ejemplo, nosotros, a diferencia de Australia, en Australia no se baña nadie porque en la playa hay caimanes, pero nosotros en Venezuela tenemos el agua bien calientica, en enero estaba en 27 grados, que está un poquito más arriba de lo normal. Eso hace que muchas personas construyan más cerca, que fue también una de las cosas que pasó en Oriente. Yo voy a construir muy cerquita de la orilla porque voy a trabajar en base al turismo, y en base al turismo la economía de las zonas ecuatoriales del territorio se basa, según la cultura, en tres cosas. El consumo de especies alcohólicas, el consumo de alimentos y la pernocta a través de posadas u hoteles. Entonces, estando más cerca, pues evidentemente es más riesgo de abandonar. Entonces, esa casa hay que abandonarla cuando hay un mar de fondo, cuando hay un mar de levas, cuando hay un lugar importante. Cuando hay una crecida de río, por ejemplo, como en el caso de lo que ocurrió en el Manzanares. Exactamente. Entonces, mira, el río creció y eso se inundó hace 100 años. Sí, pero eso tiene años que no pasa. Bueno, pero pasó porque estamos dentro de los cauces. Lo vimos en tejerías, en Aragua, lo vimos inclusive en ciertas zonas porque hubo, por ejemplo, también tenemos una aspectorita, Vanessa, que son los incendios forestales. Los incendios forestales que fueron muchísimos en Venezuela, fueron casi 40 mil en el año. Incendios forestales importantes. Eso debilitó la capa vegetal porque esas maticas ayudan a que la tierra no se vaya por gravedad, las piedras tampoco. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve y no hay matas que sustenten esa tierra? Bueno, hay mayor posibilidad de deslizamiento. Ese deslizamiento va al río que le quita profundidad y al quitarle profundidad, las posibilidades de desbordamiento de un río son mucho mayores. Claro, es decir, un conjunto de factores que se están sumando. Jacobo, puntos de contacto, por favor, para quien quiera ampliar esta información con usted, otras recomendaciones igualmente. Sí, yo respondo todos los mensajes, a menos que esté, por supuesto, con alguna actividad. Mi teléfono es 0414-422-1932. Ahorita lo repito, en mis redes sociales, Jacobo y Arte por Instagram, que tengo bastante interacción por allí. También ayudo, digamos, a las personas a través de artículos muy sencillos y explicados en lenguaje venezolano para que la gente pueda entenderlo sin dejar a un lado la parte técnico profesional. 0414-422-1932. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos y por sus explicaciones. Muchas gracias. Bueno, a usted y a todas las personas que nos están escuchando, hay que actuar con educación. La educación es el éxito del planeta Tierra. Entonces, vamos todos unidos y de la mano a lograr ese mejor planeta. Gracias. Feliz tarde. Gracias a usted. Dos y veintinueve minutos de la tarde. Despedimos rápidamente esta conversación con Jacobo Vidarte, rescatista integrante del Instituto de Búsqueda y Salvamento. Y nosotros, de esta manera, despedimos nuestra emisión del día de hoy, de nuestro programa La Frecuencia de Hoy, correspondiente a este martes 2 de julio del año 2024. Hoy les hemos acompañado en la producción del espacio, Yulesi Pérez Gil, María Mejías y Mariana Andreu. En el control técnico, Arombe Roterán, quien se despide hasta ahora, Vanessa Davis, recordándoles que nuestro programa es una presentación del conjunto residencia en Las Salles, el apartamento que mereces con seguridad, clima de montaña y tranquilidad. Carretera Panamericana, kilómetro 12, San Antonio de los Altos. Llama, ya hay agenda tu cita al 0414 320 90 30, o al 0212 300 3442. Dos y treinta minutos de la tarde, las dejamos, los dejamos con la antesala de la Eurocopa Austria versus Turquía. En la narración, Juan Andrés Daza, y los comentarios de Bruno Gómez y Giuseppe Pepe Palmariello. Disfruten del deporte, mañana nos volvemos a encontrar. Ampliando tu perspectiva con cada programa. La frecuencia de hoy, con Vanessa Davis. Unión Radio. A continuación.